Nacho, compañero, dime que tienes algo para comer, tío, que llevamos ya como 4 horas caminando y no he visto ni un cacho de pan, tío, por favor, algo de comida, tío. Si te vale comerte este trozo de hierba, pues... No, no quiero comer hierba, tío, no tienes nada de comida, tío, en serio, no has molido de hambre, tío. A ver, me comería este zorrito, pero realmente no creo que me merezca la pena. No, no, no. Oye, Nacho, 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 es un restaurante, compañero, comida, 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 pero una cosa, dime que tienes dinero, compañero. No, pero que tengo el inventario vacío, no tengo nada. Bueno, a ver, no pasa nada, a lo mejor si vamos a hablar ahí con la gente, si les limpiamos las mesas o lo que sea, quizás cuela y... Sí, a lo mejor nos dan un cachito de pan o un bocata o... Eh, vosotros, ¿qué hacéis aquí? Hola, hola, ¿qué tal? Hola, hola. Señor Chef, una pregunta, ¿qué pasa aquí? ¿Que esto está cerrado? ¿No funciona? Yo con todo el respeto, si fuera vosotros no andaría por esta zona. Aquí hace tiempo había una pizzería muy famosa y había unos animatrónicos que eran lo más, todos los niños los adoraban. ¿Y qué pasó? Pues que un día todos los animatrónicos perdieron el control y se escaparon de la pizzería. Tuvimos que cerrar, es que la gente ya no venía. Entonces no tenemos como... Bueno, da igual, pero ¿animatrónicos? ¿Que se han escapado? ¿Y qué ha pasado? Se rumorea que de vez en cuando un apocalipsis de animatrónicos llega aquí para poder comer pizza. Y además de ello, sí, sí, se comen a toda la gente que hay a cerrar. ¿Apocalipsis de animatrónicos? No van a comer a nosotros también, pero... Yo sepo mal, no tengo sabor. Eso yo tampoco. Lo siento, chicos, pero si este vídeo no llega al reto de 15.000 likes y todo el mundo que lo está viendo se suscribe, esta misma noche el apocalipsis de animatrónicos aparecerá por vuestra casa y os matará brutalmente. ¡Nacho, no, 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 no puede ser! ¡No te pegadme, ya lo que es! ¡No te matéis entre vosotros, chicos! Si queréis sobrevivir, aquí tenéis materiales para construir una base. ¿Aquí? Y también tenéis armaduras y, bueno, otras cositas para mantenernos con vida. Vale, Nacho, cógete todo eso, cógete todo eso. Madre mía, chaval, pero que vamos a ir aquí full equip. Vale, Nacho, tenemos que sobrevivir al apocalipsis. Dígame, señor chef. Mucha suerte. Gracias, gracias. Muchas gracias. Vale, a ver, Nacho, tenemos que construir una base con los materiales que tenemos ahí. Mira, no sé por qué tenemos como barrotes, pero bueno, da igual. Gracias por dejarme un stack, amigo. Sí, bueno, toma, te dejo otro stack por ahí y yo me quedo con, mira, con la cocina y con el salón y coge tú lo de dormitorio. Vale, creo que nos han puesto estas puertas de hierro. Bueno, esto me lo llevo ya también. Compañero, que vamos a tener que hacer una base y van a venir los animatrónicos, vale. ¿Y dónde lo hacemos? Aquí arriba, aquí arriba, que no hay césped. Mira, por aquí, perfecto. Vale, vamos a hacer, a ver, tú tienes una puerta de hierro, ¿no? Creo que lo han hecho en plan seguro, tío, para que no nos puedan entrar los animatrónicos. Mira, compañero, pon la puerta por ahí. Vale, y quería poner una puerta de hierro y creo que puedes poner el botón por fuera y la placa de presión por dentro para que así, pues, podamos salir sin tener que estar dándole a un botón. Y luego si entramos, pues mira, los animatrónicos no creo que sepan darle al botón. O sí, no sé. Nacho, me estáis entrabando mucho, da igual. Amigo, voy a poner pinchitos estos por aquí, ¿vale? Vale, vale, tú, tú, pero no, esas son ventanas, creo, ¿no? O sea, bueno, no da igual. Compañero, que, un apocalipsis de animatrónicos, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cuántos animatrónicos van a venir? O sea, no lo sé, tengo ganas de saberlo más, ¿sí? Yo qué sé, tío, la prioridad es que, bueno, da igual, pero oye, una cosa. ¿Qué ocurre? ¿Te has dado cuenta que habíamos venido a por comida y hemos acabado haciendo una casa para sobrevivir de unos animatrónicos que van a venir a matarnos, ¿no? Lo sabes, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta, me he dado cuenta. O sea, es como, en plan, vinimos a por una cosa y hemos acabado con otra diferente, pero bueno, ahora mismo el estómago no me afecta, ¿vale? Claro, tío, vine a por cobre y encontré oro. Claro, o sea, es que ahora eso es lo de menos, compañero. Oye, dime que tienes lámparas o lo que sea para iluminar la casa por dentro, porque si no, vamos bien. Y se me ha hecho de noche, compañero. Vale, a ver, voy a hacer esto por aquí. Mamia, esto es como una especie de dungeon y los pichos que has puesto por fuera, ¿crees que servirán de algo, compañero? Sinceramente, no lo sé, pero ahí están. Yo creo que no vas a ir para nada, pero a ver, tenemos que levantar el botón de like porque si no llegamos, Nacho, los animatricos van a llegar esta noche a nuestra casa y nos van a matar, amigo. No, no pongas estos aquí, ¿no pongas? No, no tengo pico. Vale, deja a mirar si hay un pico en el cofre, ¿vale? Bueno, no, no, creo que, vale, bueno, igualmente ya he roto ya el bloque. Vale, ahí está, perfecto. Vale, a ver, con esto, mmm... Por aquí, a ver, nos hace falta un pico porque realmente, a ver, tenemos esto por aquí, esto por allá, vale, deberíamos utilizar esto por aquí. Mira, aquí incluso podríamos hacer ya el salón. Le voy a quitar yo esta lámpara. Muchas gracias. Realmente. Ah, sí, me ha dado dos picos. Ah, vale, 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 perfecto. Oye, yo no sé por qué el chef tiene picos también, pero bueno, oye, que se le agradece bastante. Mira, compañero, a ver, vente por aquí, vale, gracias. Vale, no, incluso soy mongolicus porque debería haberlo dejado ahí. Vale, le voy a poner por aquí yo ya lo que viene siendo la tele con su estéreo, ¿vale? Con su equipo reproductor de música por ahí. Y, oye, amigos, ¿tú crees que le puedas preguntar a la gente qué apocalipsis puede ser el siguiente que venga aquí al canal y que lo digan abajo en los comentarios? O sea, es que puede venir, yo no sé, un apocalipsis de, yo que sé, de cualquier cosa, en verdad. O sea, es que el animatrónico puede ser un apocalipsis de creeper o de... No, prefiero no pensarlo, compañero. Vale, a ver, amigos, esto parece como una especie de prisión, pero yo creo que es lo más seguro que podemos hacer para salvarnos de los animatrónicos porque pueden venir y nos pueden hacer mucho daño, amigo. Ay, Dios mío. Vale, entro por aquí. ¿Hacemos pisos de arriba o qué? Yo creo que sí, sería lo bueno, ¿eh? Pero a mí, bueno, toma, mira, me quedan más bloques, toma. Dame tú los bloques de decoración y yo te doy los de construcción. Mira, ahí tienes. Dame los que tengas de... Ahí, ahí, de decoración. Ahí, perfecto, perfecto. Dámelo todo, papu. Vale, y si tienes más barrotes... Bueno, creo que no hace falta, pero si tienes más barrotes, dame barrotes ahí. Dámenos todo, compañero. Vale, a ver, realmente no sé en qué momento pueden venir los animatrónicos. La verdad que estoy un poco asustado, compañero. Pueden venir en cualquier momento, ¿eh? Pero yo creo que nos dará tiempo de completar nuestra base. Bueno, pues ahora parece que no viene nadie. Vale, a ver, esto por aquí. Vamos a poner esto por aquí. Vale, perfecto. A ver, amigo, tenemos una base muy épica, ¿vale? O sea, yo creo que vamos a aguantar. La cuestión es cuánto tiempo vamos a poder aguantar. Esa es la cosa. Pero bueno, vamos a poner esto por aquí. Vale, estoy ahí iluminado. A ver, cuanto más tiempo, mejor, ¿no? Es el caso. Pero la cosa es, nos ha dado herramientas para poder hacer una casa, pero también nos ha dado, por así decirlo, armas y armaduras. O sea, vamos a tener que enfrentarnos a los animatrónicos, compañero. Oye, por cierto, te robo este bloque, ¿vale? Que me hace falta. Vale, gracias, crack. Vale, hasta luego. Ahí está, perfecto. Vale, con esto tenemos toda esta parte. Esto, mira, me falta más por aquí. Voy a dejarlo así o... Sí, así mejor. Vale, voy a poner esto por aquí. Vale, muy bien. Y ahora puedo ponerme ya con el tema de la cocina. A ver, rápidamente, chicos. Vamos a poner por aquí la neverita. Por aquí el horno. Vale, tenemos también... Mira, tenemos aquí unas gavetas, pero realmente, como esto está tan apretujado, pues creo que no me va a caber todo, la verdad. Es una pena. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La tengo por aquí. Ah, sí, mira. El fragadero está aquí. Bueno, sí, sí podría poner yo esto por aquí, pero quedaría un poquito extraño, la verdad, pero no pasa nada. Vale, ahí está. Vale, ha quedado perfecto. Que ni pintado, compañero. Vale, y esto es bokeh será como para hacer una especie de mesita. Entonces vamos a hacer esto así. O incluso podría hacerlo al revés. Vale, voy a hacerlo al revés. Vale, compañero, ¿cómo lo llevas en la planta de arriba? ¿Todo bien? Pues ahí voy, amigo, ahí voy, sí. Hay un pequeño problema. ¿Qué problema hay, compañero? A ver, ¿cómo te lo digo sin que te parezca malo? ¿El techo es necesario? El techo puede ser necesario, compañero, porque si no, no sé cómo vamos a poder sobrevivir. Oye, ¿tú tienes sofás? ¿Sofás? Sí, yo no... Ah, entonces no tenemos sofás. Vale, a ver, tenemos aquí dos camas, tengo lo del baño y ya está. Vale, voy a subir contigo, compañero. Vale, la planta de abajo ya estaría totalmente terminada. A ver, aquí, mira, aquí vamos a poner incluso el dormitorio. Vamos a ponerlo, mira, una aquí, una cama aquí y otra cama ahí. Amigo, he dejado un par de agujeros para disparar desde ahí con el arco. Ah, vale, vale, vale. Esa es buena, esa es buena, esa es buena, compi. Vale, vale, vale. Entonces no le pongo barrotes por aquí, ¿no? Lo dejo así. Claro que no, amigo. Todo está listo y preparado para la batalla tal y como lo he instalado. ¿Tienes un poco de piedra? Vale, no, no me queda más piedra ya, ¿eh? Vale, pues, amigo, pues, escucha, necesitamos hacerlo así entonces porque si no, no tenemos tres caminos. O si no, bueno, da igual, haz una subidita por aquí y ya está. Mira, incluso podemos hacer esto. Así podemos salir al tejado, ¿vale? Y podemos ver si viene alguien. ¿Qué te parece? Vale. Vamos a esto así, así mismo. Vale, así mismo, compañero. Yo creo que así vamos bien. Vale, me faltaría por colocar rápidamente el baño. A ver, vamos a poner, yo que sé, esto aquí mismo. Esto por, a ver, el... Bueno, la bañera la puedo poner en esta zona aquí. Esto aquí. Vale, el papel. Mira, el papel va a ponerlo. Nacho. El papel va a estar ahí arriba. Lo nunca he visto. Y luego la toalla. Pues mira, ponemos la toalla por aquí y poco más. Ah, mira, esto incluso... Amigo, lo que estoy haciendo yo es poner las vallas a modo de... Bueno, compañero, que lo he puesto mal. Vale, vale, vale. Ponla ahí bien. Vale, dejamos esto por aquí. Y por último, pues mira, tenemos aquí una mesita que la vamos a poner en esta zona mismamente. Vale, para que esto se quede bien iluminado, vamos a poner, yo que sé, otra lámpara por esta zona. Quito esto rápido. Quítate, compañero. Y a lo mejor ya va siendo hora de ir a hablar con el chef. A lo mejor el tío se quiere... ¡No! Me ha caído. A lo mejor el tío quiere venirse aquí con nosotros porque lo vamos a dejar ahí abandonado. Pues puede ser que sí, amigo. Pero espérate, que he puesto dos lámparas juntas, compañero. Estoy intentando quitarla. ¿Qué pasa? Me pareció escuchar un ruido muy raro. ¿Qué te pasa? A lo mejor me equivoco. No sé. ¿Crees que deberíamos ir a hablar con el cocinero y ir a verle? Amigo, pero ¿estás seguro? ¿Estás seguro de...? Amigo, no puede ser que estés mirando allá. Yo creo que he escuchado un ruido muy raro, ¿sí? No sé, si quieres vamos a ver. Vale, está ahí afuera, ¿eh? Pero voy a ir a hablar con él. Vale. No, espera, 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 amigo. ¿Quieres que lo haga yo? Lo hago yo y me quedas vigilando desde arriba. Si pasa cualquier cosa, pegamos un grito. No, no, voy yo, voy yo. Voy yo contigo. Vale, te cubro. Vale, vamos los dos. Vale, vale. Venga, venga, venga. Vamos. Con cuidado, ¿eh? Vamos. Vale, vigila, vigila. Vale. Vigila, vigila, vigila. Todo está bien, todo está bien. Vamos a ir a hablar con él. Hola, señor chef. Hola, bueno, eso, que ya hemos terminado con nuestra base y esas cosas, ¿vale? Esa, que si quieres, pues, que... Siento escalofríos de repente, no sé, siento algo extraño. ¿Qué te pasa? ¿Nacho, estás bien? Nacho, pero... No sé, sí, sí, a ver, bien estoy, pero estoy sintiendo algo extraño. Como si me sintió observado. ¿Ostras? Se ha puesto a llover, Nacho. Sí, me estoy dando cuenta. Nacho, ¿por qué se ha puesto a llover, Nacho? No lo sé, no lo sé. Vigila, vigila alrededor de la pizzería. Vigila, vigila, vigila. No sé si hay algo por ahí. Hola, ¿hay alguien ahí? Hola. Ah, escucha un pato, tío, me ha asustado el maldito pato. Hola. No, parece que, parece que no hay nadie. Nacho, ¿estás bien? ¿Hay algo por ahí? Sí, sí. No, no he visto nada, pero no perdón. Escuché a ruedas continuamente. Porque hay truenos y hay cosas raras, Nacho. No lo sé, no lo sé. ¿Qué me dices? Dios mío, qué cosa más rara, tío. Vámonos, vámonos, vámonos. Tengo un mal presentimiento, tío. Creo que algo malo va a suceder. Vamos al bunker, vamos al bunker. Vamos al bunker, vamos al maldito bunker, tío. Corre, venga, a la puerta. Entra, entra, entra. Uf, menos mal. Sube arriba, sube arriba. Aquí estamos seguros. Vale, vale, vale. Dios, se ha puesto a llover. ¿Qué ha sido eso, tío? Qué me rollo. ¿Qué ha sido muy raro, tío? ¿Qué pasa, tío? ¿Lo escuchas? Uf, sí, lo oigo, lo oigo, lo oigo. ¿Qué es eso, compañero? Entre los truenos y todo esto es muy siniestro. Pero, no entiendo. ¿Qué es eso? Eh, amigo, creo que nuestras suposiciones eran notas omes. ¿Por qué, por qué? No me puedo asomar. ¿Qué pasa? Eh, vale, sube. Sube y míralo tú mismo. ¿Qué tengo que ver, Nacho? Sube. ¿Qué? ¡Ostras, qué es eso! Pero, what the fuck, están todos y no animatrónicos. Ya hay más. Ya lo veo, ya hay más. Sí, lo veo. Amigo, ¿qué es esto? Pero, a ver, Dios, vale. Por la parte de adelante parece que no hay ninguno, pero por aquí atrás están muchísimos. Dios mío, pero hay un montón, hay un montón de animatrónicos persiguiéndonos, Nacho. ¿Qué hacemos? Tenemos que acabar con ellos. Sí, sí, pero ¿cómo? Mira, que el arco odio. A por eso, a por eso. Vamos, dispara al hecho. Vamos, 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 con el arco. Perfecto, perfecto, compañero. Vamos. Están atacando un zorro. Rápido, te vamos. Amigo, no, me cago en la leche. A los delante, a los delante. Vamos ahí, compañero. Tenemos un problema, Massi. Vale, me ha acabado con uno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está también por aquí, está también por fuera. Dios, pero... Vale, ya está, ya está. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, compañero. Vamos, vamos, tenemos que salir, tenemos que salir. Escucha, cuando salgamos me cubres con el arco, ¿vale? ¿Cómo te voy a cubrir? Pero... No lo sé, no lo sé. Vamos, a la ventre. ¡Ya! Rápido, sal, sal, rápido. Cuidado, cuidado, cuidado. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, vale, perfecto, perfecto. Vale, vale, perfecto. Vale, si tenemos problemas, entramos rápido, ¿vale? Vale, 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 vale. Dios mío. Amigo, los cadáveres están. Oh, Dios mío. No, no, no. No puede ser. No puede ser. Oh, Dios mío. Vale. Por detrás, por detrás. Corre, corre, corre. Oh, Dios mío. ¡No, por no ser la casa! ¡No, por no ser la casa! Dios mío, what the fuck. ¡Oh, Dios mío! ¡No podemos escapar, Nacho! ¡No puedo escapar, Nacho! ¡Corre, abre! ¡Que estemos, que estemos! ¡No podemos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Hala pizzería! ¡Corre, Nacho! Vale, no te mando con nosotros, compañero. ¡Rapuede, entramos por aquí! ¡¿Vale! ¡Rapuede, rápido, rápido! ¡Rapuede, rápido! ¡Rapuede, rápide, rápido! ¡Corre, rápido! ¡Vale! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Tenemos que escapar! ¡Voy! 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 ¡Vamos! ¡Corre! ¡Voy por aquí! ¡Nacho! ¿Dónde estás? ¡Nacho! ¡Voy! 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 ¡Ya está! ¡Quita! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Como yo de la madre! ¡Que sea! ¡Para acabar con los animatronicos! ¡Habrá que matar a su jefe animatronico o algo! ¿Y dónde está su jefe animatronico? ¡No sé dónde está! ¡No sé dónde está! ¡Pero tiene que ser algún especial o algo así! Vale. Escucha. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a ver... Quién vamos a hacer? ¡Tiene que es más inteligente que ellos! ¿Vale? Lógicamente, tiene que ser más inteligente que ellos viven Así que vamos a ir!! Qu- ¡Qué es eso?! ¡O Dios! ¡Rayo, qué es eso?! No, no sé... ¡Lo estás escuchando y lo he escuchado, yo lo he escuchado también! ¡Qué es eso?! ¿Hola?! ¡¿Dónde está?! Vale, escucha, escucha, óse, más y más. ¡Y más y más inco! ¡¿Qué que pasa?! ¿Qué pasa!? Aver, escúchame Sígueme, oké sígueme y no tengas miedo te sigo ¡everyone! ¡Te exacta! ¿Qué hay verdad hay que ir! Freddy, hay que ir a poner, a dispararle, a dispararle Corre, corre, dale, dale, dale No le estoy dando nada, no le hago nada Amigo, hay un problema, creo que no, creo que Ya es malo, ahora, ahora Dale, 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 voy a por él Voy a por él, voy a por él Lo pagarás, vamos Outro Outro